La creación de la Fuerza de Tarea Hércules implica la reorganización de todas las tropas de ejército y armada en 10 municipios de Nariño. Desde la base de Tolemaida, en el centro del país, cuatro aviones transportaron a más de 2.000 soldados que llegaron a Tumaco y empezaron el desplazamiento hacia los municipios donde persiste la confrontación entre grupos ilegales. Allí confluyen disidencias de FARC o grupos residuales, confluyen grupos del Ejército de Liberación Nacional, confluye el Clan del Golfo y en medio de estos tres grupos mayores hay otros grupos de delincuencia organizada que actúan al mejor postor. Entonces, la Fiscalía General de la Nación ha identificado una docena aproximadamente de grupos con estructuras de mando y control terrorista, con estructuras de mando y control criminal que vamos a atacar con estas capacidades focalizadas. Las tropas trasladadas a Nariño recibieron entrenamiento especial para evitar nuevos choques con la población civil. Esta campaña no va a tocar y atacar a los campesinos. Esta campaña es para servirles, para protegerlos. Obviamente que entendemos que hay dificultades y hay zonas grises donde tendremos que tener mucho cuidado para saber quién es quién. Pero la campaña tiene una característica y es que no solamente se llega con esa fuerza de las armas, sino también llegamos con una gran capacidad de servicio a esos campesinos. Llevamos unas capacidades de acción integral. Una fuerza militar de proporciones similares operará en el suroriente del país contra la disidencia de las FARC.